Es de madrugada en la calle Urbina, esquina Civismo de la colonia López Mateos en el puerto de Veracruz. En el interior de este establecimiento de conveniencia se encuentran los empleados. De repente estos dos sujetos, uno de playera de rayas con casco puesto y otro de playera azul y gorra, avientan piedras a la puerta para romperlas. Pero esta no es de cristal, es de acrílico. Después de varios intentos y patadas, logran ingresar al lugar. Van directamente a la zona de cajas. Lo primero que se meten a la bolsa del pantalón son cajetillas de cigarro. El otro empieza a quitar los celulares que están en exhibición. Retiran el efectivo de una de las cajas. La otra no la ubican. Después agarran botellas de licor. En las mismas bolsas del establecimiento introducen gran cantidad de cajetillas de cigarros. Los expertos en seguridad identifican al delincuente de playera azul y gorra como inexperto. El otro sujeto le indica que se retiren del lugar y él sigue recogiendo los pocos cigarros que aún quedan en el estante y se lleva más botellas de licor. En total el robo dura dos minutos con 23 segundos. Los asaltantes están plenamente identificados, ya que es la segunda ocasión que atracan esa tienda de conveniencia. En un mes, en esta sucursal se han registrado cinco hechos delictivos. Esta cadena de tiendas de conveniencia registró 600 robos y asaltos en sus sucursales de los municipios de Orizaba, Córdoba, Veracruz y Boca del Río durante el año 2014. Tan solo en el mes de diciembre pasado fueron víctimas de 130 hechos delictivos. Los videos de vigilancia han sido herramientas fundamentales para detectar plenamente a estas bandas. Si usted ha sido víctima de alguno de estos delincuentes, la recomendación es que denuncie. Azteca Noticias